Mala derecha adelante, mala derecha adelante, mala derecha adelante. Mala derecha adelante, mala derecha adelante. Mala derecha adelante, ayúda a la guerra, mala derecha adelante. Mala derecha adelante. Venga, vámonos. Mala derecha adelante. Bueno, bueno, Maruli. Tiempo de frente ustedes. Venga, marido, valiente. Mala derecha adelante, voy. Mala derecha adelante, voy. Vamos, marido, valiente. Mala derecha adelante. Vamos, ya, poco a poco, poco a poco. Mala derecha adelante. Oye atrás. Vamos apretando, contadero, vamos apretando, hijo Empujando con los brazos para adelante ustedes Empujando con los brazos para adelante Empujando con los brazos para adelante Eso, entiende Más tranquilo, hijo Más tranquilo, hijo Más tranquilo 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 ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba de verdad! ¡Atento ya ustedes! ¡Atento! ¡Vamos arriba, ¡valiente! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba, ¡valiente! ¡Vamos! ¡Vamos!